En el siguiente ejemplo voy a mostrarles el uso práctico del A200. Ahora estamos en una red principal de suministro y tenemos una sospecha de fuga. Hemos preparado el A200 con el bastón TS-200 y vamos a comenzar la prelocalización de la fuga. Primero abra el registro de la válvula en el primer punto de medición. Luego coloque la pica de contacto sobre el accesorio. Asegúrese de que haya un contacto firme entre pica y el punto de conexión. Sostenga el bastón TS-200 en su mano con la mayor calma posible. Ahora vaya de válvula en válvula y evalúe el sonido en cada punto de medición. No presione demasiado fuerte sobre la válvula. Con ello evitará sonidos molestos al resbalar la pica de contacto en el punto de conexión. La fuga está cerca del punto de medición más alto. Encontramos el sonido más alto de la prelocalización aquí. Y ahora vamos a utilizar el micrófono de suelo BM-200 para localizar el punto exacto de la fuga. Conecte el micrófono que corresponde al TS-200 y active en el A200 la aplicación correspondiente. En este ejemplo, utilizaremos la localización en superficies pavimentadas. Posicione el micrófono BM-200 cuidadosamente en todos los puntos de la superficie. Espere hasta que no circulen vehículos por la zona y comience la medición. Ahora vaya paso a paso a lo largo de la tubería y revise los sonidos. Recomendamos una distancia de aproximadamente un metro entre los puntos de medición. Cuando haya encontrado el pico de sonido más alto, verifique otros puntos de medición junto a la ruta realizada y las líneas conectadas. Marque la ubicación del sonido más alto y habrá completado la localización de la fuga. Gracias. Gracias por ver el video.